...que sigue sin tener una solución. Carola Suárez, buen día, Nación. ¿Cómo estás? Hola, Luis. Muy buenos días. Bueno, a ver, trabajamos desde muy temprano en la zona estratégica. Está trabajando ahora la policía bonaerense porque está a punto de comenzar el operativo de rastrillaje aquí en el lugar. ¿Por qué hablo de un punto estratégico? Porque estamos ubicados, Luis, muy cerca, para ser más precisa, a 2.000 metros de donde apareció calcinado el auto en el que Lucas, el joven de 26 años, uno de los dos jóvenes desaparecidos, pasa a buscar al Autaro, de 18 años, el lunes a la tarde. A partir de ese momento, ya hace cuatro días, no se sabe nada de estos dos jóvenes. El auto aparece este BMW azul, aparece calcinado a 2.000 metros de donde estamos ubicados nosotros. ¿Por qué estamos parados acá a la vera de la ruta 53? Porque en minutos va a comenzar el rastrillaje. Van a ser 1.000 metros hacia adentro, hacia tu izquierda, y 1.000 metros hacia la derecha. Va a trabajar la policía bonaerense, va a trabajar la policía local, que pertenece a la zona de Florencio Varela. Ahora están presentes los familiares, atención con esto, la policía permitió que los familiares, tanto de Lautaro como de Lucas, pudieran venir a participar de este rastrillaje. A ver, trajeron ropa, los hicieron traer ropa, objetos de ambas personas, de Lucas y de Lautaro. Así que, bueno, es inminente, es inminente. Todavía lamentablemente no se sabe nada de ellos. Recordemos que salieron el viernes a la tarde después del partido. Lautaro le dice a la mamá, me voy a tomar algo, me voy a tomar una coca. Y a partir de ese momento no se sabe nada de ellos. Pasan las horas y obviamente crece la desesperación de la familia de ambos jóvenes. Ayer Gustavo Carabajal anticipaba que estos dos cuerpos que con torpeza se dio a publicidad y sobre todo se dio noticia a los familiares de los chicos que habían aparecido. Estos dos cuerpos no se correspondían con Lautaro y su amigo. Gustavo Carabajal, buen día Nación, ¿cómo estás? Buen día Nación, Luis. Sí, habían aparecido dos cuerpos calcinados en una Citroën Berlingo que estamos viendo en el ángulo superior izquierdo de la pantalla. Esos cuerpos tienen nombre y apellido, no son los de Lucas y los de Lautaro. Serían los de Diego Segura y Silvio Vitulo, que estaban desaparecidos de la zona de Almirante Brown desde el sábado a la tarde. La denuncia por averiguación de paradero la hizo la esposa de uno de ellos. Cuando encuentran los cuerpos totalmente calcinados, hallaron un anillo, ese anillo que tiene una forma particular, que resistió las altas temperaturas a las cuales fueron sometidos ambos cuerpos, fue identificado por la esposa de una de las víctimas como que pertenecía a su marido. Así que se está ante la posibilidad de que los cuerpos hallados en esta Citroën que aparece calcinada en la zona de Guernica sean los de estos dos hombres bastante mayores que los jóvenes que están buscando, que están desaparecidos desde el viernes a la noche, y que tenían antecedentes. Me refiero y repito y remarco a los que aparecieron en esta Citroën Berlingo. Ahora tenemos un doble problema. Primero, un fiscal, Álvaro Garganta, que tiene que investigar un doble crimen, que sería el de Diego Segura y el de Silvio Vitulo, con antecedentes los dos por robo de autos. Eran mecánicos, aparentemente se dedicaban a doblar vehículos. Y ahora está el otro problema. ¿Dónde están? ¿Dónde están Lucas y Lautaro? Primero, el móvil de la Nación Más con Carola Suárez está de temprano en la Ruta 53, les adelanto. Y vos corregísme, Carola, si me equivoco. Conozco la ruta. La última Cámara de Seguridad está en el paraje La Capilla, que es donde queda un complejo carcelario del Servicio Penitenciario Bonaerense. Tenés un destacamento de la policía ahí. Después no hay más Cámara de Seguridad. Esta ruta es muy desolada. Para que se ubiquen, estamos a la altura de lo que en la Ruta 2 sería el Autódromo de La Plata, pero acá esto es Partido de La Plata, es la zona de Abasto, Camino a Bransen. Y Carola lo remarcaba con mucho énfasis más temprano. Están a media hora del lugar donde vieron por última vez con vida a Lucas y a Lautaro, de la casa de Lautaro, por donde lo pasa a buscar Lucas con su auto BMW. Ese lugar es donde están ahora buscando algún rastro que permita localizar a Lucas y Lautaro. Este rastrillaje se hace cuatro días después. El domingo llovió copiosamente en la zona. Si había algún elemento que hubiera permitido seguir algún rastro de los dos, la lluvia tentó y borró alguna prueba. Recién marcaba, y yo me acercaba al monitor para fijar bien y enfocar lo que se veía en esta camioneta. Hay un canil, un canil con perros rastreadores. Ahí, en esta camioneta hay un canil. ¿Ves? Son de los perros que van a ser utilizados en la búsqueda. Ahora, el perro puede olfatear aún a pesar de que haya llovido. Ah. El olor de la persona que va a buscar el perro permanece a pesar de la lluvia. Lo vimos con Guadalupe Benelucero en San Luis, que había nevado. La chica desaparecía en San Luis. El perro puede dar una pista de qué pasó a partir del momento en el cual se encuentra el auto, y hay que ver si en el auto quemado, cuando los llevan ahí a prender fuego, estaban o no Lucas y Lautaro. Y esto lo van a detectar los perros, Luis. Es muy importante remarcar que se va al punto cero desde donde se supone que habrían estado por última vez, al menos habían registrado algún tipo de actividad con vida, Lucas y Lautaro. El celular dejó de dar señal el viernes 22.30. Pero vos estás ahí, Carola Suárez. Decime si la última cámara de seguridad no está ahí pasando apenas en la cárcel de Florencio Varela. Después no hay más cámaras. Sí, sí, sí. No, absolutamente, Gustavo, absolutamente. Vos mirá, están los postes de luz, digamos, que iluminan, digamos, lo que es, están a la vera de la ruta 53 donde estamos trabajando, pero coincido absolutamente. Y estamos lejos de ese punto que vos mencionás. Por lo tanto, posterior a eso, no hay cámaras. No tenés cámaras. No hay cámaras. Es muy desolado. O sea, que el trabajo que va a tener que hacer la policía, claro, y yo mencionaba más temprano, que es un descampado, algo extraño para que haya, por ejemplo, objetos que pertenezcan a los chicos, porque vos no tenés pastizales, sino más bien tenés el pasto cortadito al ras. Exactamente. Tenés casillas alrededor, tenés vacas, caballos que hemos visto. Digamos, está cercado. Son campos que están cuidados. No es un campo donde tradicionalmente... No es un lugar abandonado. ...se pueda llegar a ver quizá, ojalá no estemos hablando de un cuerpo, ojalá no, pero en general, cuando se hace este tipo de rastrillaje, el pasto está más crecido. No, ustedes están viendo, para donde nosotros mostremos, para donde nosotros miremos el pasto y todo lo que tiene que ver con los alrededores de la ruta, está cortado al ras. O sea, que la policía tiene que trabajar con esto de los perros. Es muy impresionante, Carola, Gustavo, esta cosa que pueda desaparecer cuatro días largos, dos personas sin el menor rastro. Digo, en la tierra de, por poner un solo ejemplo, de los Pomar, en donde después vemos la ausencia de rigurosidad científica para hacer... Pero a mí me da mucha impresión que hace cuatro días... La rigurosidad científica es de la policía, porque ahí la policía había cobrado con vales de nafta que supuestamente se iban a cargar los patrulleros, ahí hubo una estafa terrible. Y así que eso pasó con lo de los Pomar, con el caso de la familia Pomar, donde se habían tejido todo tipo de especulaciones de la misma policía. Claro. Y responsablemente, como pasó acá. Pero digo, ya sabemos de torpezas, de estropear escenas del crimen, etc. Ahora, ¿por qué no fueron en ese momento? Es lo que estoy preguntando. ¿Por qué no fueron con los perros en ese momento? Y además acá hubo una cuestión. El domingo llovió, y si había algún elemento en la zona, el agua se la llevó. La única esperanza que tienen hoy es someter al olfato de los perros las prendas de vestir que sean indubitables de los chicos, que haya algún tipo de olor que puedan detectar. Del uso propio, claro. Exactamente, porque el perro tiene un olfato que es 500 veces superior al humano, e incluso detecta dolores a pesar del paso del tiempo. Entonces, va a ser clave en la búsqueda el resultado al que lleguen los perros. Si efectivamente los llevan ahí, porque no sabemos si los chicos, Lautaro y Lucas, estaban en el BMW cuando lo dejaron ahí y les prendieron fuego. Yo tengo dos hipótesis. ¿Me las reservo? No las puedo comentar, ni las puedo compartir, porque me dan cierta duda. Lo que sí les digo, para mí están vivos. ¿Para vos están vivos? Sí. Les digo esto, para mí están vivos. Carola, qué impresión, yo sé que lo que te estoy pidiendo es un indicio de lo que ves de las caras y de tu experiencia en el trabajo. ¿Coincide con vos, coincide con Gustavo esto que estás viendo en la policía de que están buscando a personas vivas? Sí, y también por parte de la familia. Tengo que decir que tuvimos la oportunidad, estuvimos trabajando durante toda la jornada del día de ayer con ambas familias, que están presentes acá también. La familia de Lautaro está siendo muy amable también con nosotros, porque entiende que a raíz de nuestro trabajo ellos están pudiendo también difundir el caso y que la policía también esté trabajando, esté presente, esté haciendo los rastrillajes y demás. Ambas familias, y también, obviamente, hay una cierta subjetividad, tienen la esperanza de que los chicos estén vivos. Recién quiero comentarles que acaban de traer ropa y que se la van a dar a oler, es parte del protocolo, a los perros. A los perros que van a empezar, ropa de ambos chicos. Que yo les comentaba recién que les hicieron traer a los familiares, se la van a dar para oler a los perros, y en breve va a empezar el rastrillaje. Pero reitero, esto que vos me preguntabas, Luis, ambas familias siguen sosteniendo la hipótesis del secuestro y siguen pensando que sus chicos, que sus hijos, hermanos y demás, porque acá hay muchas familiares por parte de los dos, siguen estando con vida. Esperemos que así sea, y mientras tanto, obviamente, vamos a estar presentes para ver el rastrillaje y para presenciarlo. La familia abona la hipótesis de un secuestro, Gustavo. Todavía no hay pedido de rescate. Si es un secuestro, todavía no hay pedido de rescate. Hay uno de los dos que está en posición económica, eventualmente, para pagar un rescate. A ver, pongamos las cosas en contexto. Lucas Escalante, 26 años, hijo de un señor que tiene una empresa dedicada a la obra pública y privada, que habría sido también privado de su libertad hace un año y medio, en plena pandemia, hecho por el cual el padre habría pagado algún tipo de rescate. No estamos en una época donde haya secuestro extorsivo, salvo que la familia, en ese momento, la familia de Escalante no haya hecho la denuncia. La familia de Lautaro no tiene nada. Yo creo que Lautaro por ahí estaba, si fue un secuestro esto, estaba en el lugar equivocado con la persona equivocada. Y el blanco del secuestro habría sido Escalante. No Lautaro. La familia de Lautaro no recibió ningún tipo de mensaje extorsivo. Pero quiero remarcar algo. Va a ser importante lo que los perros rastreadores puedan encontrar ahí. Gracias, Gustavo. Carola, volvemos cuando vos lo digas. ¿Algo más a esta hora? No, ahí estamos tratando de ver porque se fueron hacia los 2.000 metros más adelante que yo les comentaba recién, que es donde apareció el auto. Seguramente, nuestro trabajo, gracias al trabajo de Lucas, mi compañero, deben tener las imágenes y es muy importante remarcar eso. Están rastrillando la distancia entre donde estamos ubicados nosotros y el punto exacto donde apareció el auto calcinado, en donde estaban Lucas y Lautaro. Así que nos quedamos aquí trabajando. Gracias. Gracias.